Bueno, estamos haciendo algunos movimientos para completar la plantilla, fundamentalmente la posición de delantero, y hay tres vías abiertas de la lista corta, algunas han sido públicas, porque habéis visto estos días los movimientos, estamos hablando con jugador y con club, relativo al jugador estamos convencidos que le apasiona o le ilusiona el proyecto del Betis, pero lógicamente no es sencillo, es un jugador que hicieron una inversión importante en el FC Barcelona, y estamos en eso, negociando, ya digo, junto con otras vías que también están abiertas. ¿La posibilidad cabe? Bueno, nosotros tenemos ahora mismo la portería completa, no hay ninguna vacante, ya sabéis que es un jugador que gusta, tiene contrato en vigor con Las Palmas, y nosotros respetamos que tenga contrato en vigor con Las Palmas. ¿Qué le parece eso? Bueno, el jugador quiere jugar, la liga creo que es una plataforma importante para poder mostrar las cualidades que tiene este jugador, y el Betis es un proyecto que le gusta, me imagino que también tendrá otras opciones, pero a nosotros lo que nos ha manifestado es que le gusta mucho el proyecto. El Betis no va a contemplar una compra en estas magnitudes, no tiene sentido en este año, en esta temporada, en otras temporadas podríamos, pero en esta temporada ya le digo que no vamos a comprar a ningún jugador de estas magnitudes. Yo sé si ha sido un poquito no esperado, y me sorprende, no me sorprende tanto la salida, sino el cómo, y sobre todo las últimas horas, que fueron horas de ahora me voy, ahora no me voy, pero bueno, el fútbol hay que entender cómo es esto, agradecerle el año y medio que estuvo Ayo con nosotros, y que le vaya bien, es lo único que puedo decir.